Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es La Lata Y este específicamente es la sección del anecdotario Todos los miércoles te voy compartiendo una anécdota Y hoy va a haber un tema delicado, un tema candente Un tema que se ha estado dando en los últimos meses Y que tiene que ver con el acoso sexual Vive en todo el mundo, ¿no? O sea, hace poco salió como todo este rollo del Me Too Este movimiento social derivado de las personas, de las mujeres específicamente Que estaban denunciando a hombres que las habían agredido de alguna forma Ya sea con una insinuación, un abuso, un ataque, un acoso, etc, etc Que las habían hecho sentir incómodas en un contexto sexual, ¿no? Y que les pasa a todo el mundo, no solamente a las actrices de Hollywood Como fue en un inicio, sino que después se hizo estas cuentas de Twitter Para denunciar que se da en todos los ámbitos Y les pasa a todos Y muchas veces nos quedamos callados Y déjenme decirles que también a los hombres les pasa Obviamente, es una cosa de obviedad No es una cosa directamente que tenga que ver con el género de una persona No solamente las mujeres son acosadas por hombres, ¿no? Sino que también a los hombres les sucede Y yo tengo ahí un par de experiencias O sea, como que me puse a hacer como memoria Con algunos amigos, algunas amigas Que dicen, güey, yo me acuerdo como esta persona me dijo esto Y no dije nada en su momento No le dije a mi mamá No se lo comenté a ningún mayor No lo vi como algo malo Lo vi como algo chistoso Y en realidad cuando ya lo ves en perspectiva Que a una, por ejemplo, con una amiga La sentaban en las piernas de un señor mayor Y que a cada rato ahí estaba como jugando Es como, güey, o sea, hay que ser un poquito exageradas Para cuidar a los niños, ¿no? Sobre todo Y que tú te pongas en esos zapatos Que recuerdes las cosas que tú pasaste Y que no te creyeron O que en su momento no te hicieron tanto sentido Pero que después en perspectiva Te das cuenta que no estaba nada chido Yo, en cuestión de primera persona Lo que a mí me pasó, por ejemplo A mí me pasó puras como insinuaciones Que tal vez por estar seguro Que la persona de enfrente Era una persona noble Yo no seguí el juego O no lo entendí Ni siquiera Hubo una ocasión Que había una agencia Una agencia Seguramente ustedes Se han topado con agencias Que se dedican a buscar extras Actores Cantantes Conductores Que hagan pasarela Que hagan fotografía fija Etcétera, etcétera Entonces yo un día Se me ocurrió meterme A una agencia así Entonces llegué Y dije Oye, pues yo quiero trabajo Yo quiero Yo soy conductor Les estoy hablando Cuando era un adolescente Ni siquiera había entrado A la universidad En ese inter Llegué a la Ciudad de México Y dije Yo quiero ser conductor Y yo sé Hacer tal o igual cosa He tenido experiencia En los medios de comunicación Y pues te ven chavo ¿No? Y primero Era un fraude ¿No? Porque lo que Esa convocatoria Era para venderte un curso Era para que Les pagaras dinero Y entonces Cuando te empiezan a decir Oh, pues se trata de esto ¿No? Se trata de que nosotros Te damos un curso De presencia De cómo posar De cómo hablar De cómo conducir De cómo ser un profesional A ver Pero la convocatoria decía Que estaban convocando A personas que quisieran trabajar Y si quiero trabajar Es porque quiero dinero Y si tú me ofreces un curso Pues yo no te lo puedo pagar Porque no tengo dinero Y todavía me acuerdo De las palabras textuales Me dijo el güey Bueno ¿Y cómo se te ocurre Que me podrías pagar? De alguna otra forma Pues chameando, ¿no? Pues o sea Si es necesario Que estés como acreditado Debes de pasar como un curso Y demás Una vez que se haga eso Pues bueno Tal vez Podemos hacer un plan Para que yo Con el trabajo que vaya saliendo Yo un porcentaje Pues lo destine Al curso que ustedes Están impartiendo Porque me parece interesante Pues estar bien preparado Bueno Sí, pero ¿De qué otra forma Se te ocurre Que podríamos arreglarnos? No sé O sea Si a mí de repente Me sale Así Yo buscándole, ¿no? Todo en cuestión laboral Ya después en perspectiva Fui y le platicé a mi papá Y le dije Papá, ¿qué crees? ¿Qué me pasó esto? Me dijeron esto Al final el cuate este Cuando me dijo Bueno, este Pues bueno Nosotros Nosotros te hablamos Ah, pues muchas gracias Estamos a la orden Con permiso, güey Y después mi papá me dijo Güey, si te estás dando cuenta Lo que te estuvo diciendo Todo el tiempo Cuídate Y le dije Ay, no mames Ahora sí que sí es cierto O sea No te pasa por aquí ¿No? Cuando tú tienes como Como esa No tienes esa malicia Pero al mismo tiempo Pues se da cuenta O sea Obviamente Esos güeyes Son unos culeros, güey ¿No? Te estudian perfectamente Y saben Con quién sí Y con quién no Seguramente me preguntó A qué me dedicaba Con quién vivía Ya sabe que era un hijo de familia O sea Que vivía con mi papá Con mi hermano Y que no era una presa Tan fácil de Pues de abusar De cualquiera de las formas Que se les ocurra Y entonces pues ya no la siguió Mi papá es abogado Pues se la sabe de todas Todas Y historias de terror Y pues bueno Este me dijo eso Güey Pues ten cuidado ¿No? Ay cabrón Si tienes razón Eso me pasó Yo creo que tenía 22 años Me acuerdo Antes Fui a un programa de televisión Cuando era adolescente Cuando tenía como 15 años Fui a un programa de televisión Como público Y entonces Existía esos güeyes Que eran como coordinadores De público Y había un güey Que estamos hablando De una época En la que ser amanerado No era abiertamente Como O directamente proporcional A liberar tu sexualidad Y decir Que tendencia sexual tenía Simplemente tú veías Una persona Lo decían ¿En dónde le dijeron? En Jersey Boys ¿No? Ah pues siempre lo vimos raro Y nosotros pues en esa época No existía una liberación Tan grande Nada más lo veíamos Como una persona medio exótica No que fuera gay Cuando evidentemente Era eso Entonces pasa Que también Algunas personas Y lo que me pasó Con lo que les voy a platicar Pues me tocó Con una persona Que tenía una preferencia homosexual Pero les pasa a todos Bueno lo mismo No es una cuestión de preferencia Es una cuestión Simplemente de gandallitas ¿No? Y entonces Voy Y con este cuate Que coordinaba invitados De repente Empieza a decirme Ay vente para acá Que no es que Ah pues le caí bien güey Ay pásate al principio de la fila Ay güey Que chido brother ¿No? Si es muy buena onda En Televisa güey Y aparte Era de esos En ese momento Les puedo decir También porque Las cosas como son No era empleado a Televisa Era de los güeyes Como que se querían meter Y usaban como sus influencias Para decir El clásico farol Del charolear ¿No? Yo trabajo en Televisa Trabajaba en Televisa El güey Ah pásale para acá Y de repente se quita Esas chamarras Que existían en los 90 Amarillas Con el logotipo de Televisa De repente me da la chamarra ¿Me la sostienes un rato? Claro hermano Claro que sí Yo sí Claro Aquí te la tengo Entramos al programa Y demás Y tú ponte aquí En primera vez Pues muy atento ¿No? Dije güey Este Pues tipazo cabrón Y de repente ¿Qué? ¿Para dónde vas? Pues no sé Pues voy a agarrar el metro Ah vámonos juntos Yo también voy para allá Y de repente En el microbus Íbamos agarrados Acá A ver si que agarrados Del tubo Y el güey Me aplica esta O sea Diosito A veces estuvo conmigo Otras no tanto Pero Haz de cuenta que yo soy El viejo lesbiano este Y este cabrón Es el gandalla ¿No? Y entonces Íbamos así No sé qué Y tal y tal cosa Y de repente el güey Me abraza Y me sigue platicando así No pues no sé qué Yo me acuerdo Ya te digo en perspectiva Yo me acuerdo de la gente Viéndonos como extraños ¿No? Y yo Allá güey Este para allá Cabrón No manches No sí Y luego entonces yo le dije Que tal cosa Que así hablándome aquí Más liberado Vamos O sea No sé si cabe el paréntesis No es una cuestión de homofobia Es una cuestión de acoso Güey Porque yo siendo gay O no siendo gay Pues no está chido Que un cabrón Nada más con esa posición De cabrón ¿Qué te pasa güey? Y así Yo estaba sacado Vuelvo a lo mismo Eran otras épocas No agarrabas el pedo Tan rápido Siento yo Y entonces Sí no sé qué Yo le dije a este güey No me quiero drogar Yo prefiero A estarme drogando Si te la chupo No me voy a hacer daño Y si me drogó Pues sí ¿A poco no? No pues cada quien Al final como que se imputó Como que se dio cuenta Que no estaba Bueno ya me voy Nos vemos chido Bye Después otro día Fui a otro programa Y este De público Y me ve Y ya se va ¿Por qué ya no está Una onda con ¿Qué le pasó a este güey? Pero vuelvo a lo mismo Otras personas como vulnerables Yo te estoy hablando Desde una perspectiva De hombre Que tiene Ciertos criterios No sé Que fui Una persona Que creció En una casa Con sus padres Etcétera Pero hay muchas personas Que viven solas Y que no tienen ese apoyo Y que son más vulnerables ¿No? Y que Vuelvo a lo mismo No es cuestión de género A las mujeres Pues también les pasa Yo te estoy hablando Desde mi perspectiva Porque nadie está ajeno a esto Y obviamente Las personas que van a pedir trabajo Y que después de eso O sea ¿Cuántas veces no hemos visto? ¿No? Que el jefe Las invita a salir A las que están haciendo Prácticas profesionales ¿No? O a los vatos también Que de repente La jefa Les empieza a decir Oye vente para acá Y todo eso Son estilos de acoso Que si tú no tienes Las antenas parabólicas Bien activadas Las cosas se pueden salir De control Y bueno Ya hablando Ya desde una perspectiva De papá No dejes nunca A tus hijos Yo sé que muchas personas Que me están viendo Saben que pasaron cosas Que no estuvieron chidas Cuando los papás Estaban trabajando O cuando estaban En otro pedo Y te perdían atención Y a lo mejor Hay chavos ahorita Niños o adolescentes Que me están viendo Y están pasando Por una situación En la que Inclusive por pena Te da miedo Decirlo ¿No? Porque tú te sientes culpable Porque tú Chavita O güey De 15 años De 14 años De 13 años No importa Ya más niños O inclusive un poco más grandes De 16, 17 Tú te sientes culpable Porque piensas Que ya estás bien grande Y que estás haciendo Las cosas en conciencia Y que a lo mejor Estás siendo abusado De alguna forma Y sientes que Tú también tienes la culpa No güey Cada situación es muy distinta Cada situación es muy particular Pero habla Habla y di las cosas Porque si te llevan 10 años 20 años Los años que sean Son años recorridos En la cancha Que la gente se vuelve Súper colmilluda Y súper gandalla Ahorita me acuerdo Estoy tratando de acordarme Si tenía 17 O tenía 18 años Hay una diferencia legal Pero realmente Pues es casi lo mismo En un campamento de fútbol Una psicóloga Que estaba No me acuerdo si estaba Sabrosona Pero de la cara Estaba bien culera Y entonces yo me sentaba Así en la bardita Pues güey Puberto ¿no? Y entonces llegaba Esta cuata Y estaba platicando Y de repente Pum O sea se ponía aquí en medio Obviamente la señora Me llevaba 15 años No sé Se ponía aquí en medio Ah no sé qué Y yo así ¿Qué pido güey? O sea literal Como cuando es el chiste Me siento usado Y pues uno siente Y luego Si se me despierta el niño Qué pena Que tú vas a sacar Un ojo Pero güey O sea obviamente El cuerpo siente El cuerpo siente O sea si lo frotas Contra una madera Va a reaccionar Vuelvo a lo mismo O sea aprovechan Ese tipo de personas Que son más Ojetonas Culeras Para provocar Y ver hasta dónde Se puede Y entonces pues obviamente Sabe que Estás viendo que el niño De chillón Y le quitas la mami Pero no me gustaba güey Y yo me sentía como Literalmente pues como acosado Entonces decía Ah sí Ya me hacía un ladito ¿No? Y como que Entendió como a la tercera Cuarta En directa de güey Ya no te me estés Arrimando el pinche mueble ¿No? Y ella Ay sí Alex niño Ay Alex el niñito Sí Sí a huevo Soy un niñito Pero no me gustan Las galletas de animalitos Disculpe usted señora Pero güey Vuelvo a lo mismo Tú puedes decir Sí o no Tienes esa Esa posibilidad Y así güey O sea pasa todo el tiempo Hay cosas buenas Y hay cosas malas En el mundo Hay gente mala en el mundo Que se aprovecha de otras Para sacar Este ventaja De alguna u otra forma Entonces cuídate mucho Yo lo veo Porque tengo dos enanos Ahí está uno de chismosín Que pues los tienes que cuidar Con todo lo que puedas Porque pues no sabes En qué momento Puedan tener alguna cosa así ¿Te prometes decirme Siempre muchas cosas? ¿Todo? Sí Porque sabes que cuentas conmigo ¿Verdad? Sí Ese es mi mensaje ¿No? Y como Como esas anécdotas Seguramente hay otras más leves Que dejas pasar Y otras más graves Que pues te tienes que callar Que a lo mejor no estás preparado Para decirlas Etcétera, etcétera Pero güey Tú que me estás viendo Tú que eres papá Cuida mucho a tus hijos Tú estás chavo O estás chava No te dejes de nadie Habla Hay muchas formas de denunciar De forma anónima Y deja tú De forma mediática Aquí el interés Es que estés protegido Y que te sientas bien Y que te cuides mucho Dile a tus papás Dile a gente cercana Te tiene que creer Y ustedes atrévanse a creerle A su familia A sus hijos A sus sobrinos Etcétera, etcétera ¿No? También si hay gente Hija de puta Que me esté viendo Respeta ¿No? Porque pues la vida Se encarga de cobrarlas todas Así que Pues este fue un anecdotario Un poco más intenso Y cada quien tendrá Sus anécdotas Si ustedes quieren compartirlas Desde la comodidad Del anonimato Pues también pueden hacerla Porque a lo mejor Aquí en los comentarios Ustedes ponen una de esas De esas circunstancias En las que estuvieran Incómodas o incómodos Y a alguien más Le puede servir Yo soy Alex Montiel Gracias por verme Gracias por darle click Y darle play Síganme en las redes sociales Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en el cine Y en el próximo anecdotario También Bye Chau Chau